Luego de la entrada en vigencia del Decreto 7 de 2017, hoy la Cámara de Comercio guatemalteco americana AMCHAM realizó un foro empresarial para el análisis de dicha reforma al Código de Trabajo, en tanto el Ministerio de Trabajo informó sobre el control al incumplimiento de las nuevas disposiciones. Para el efecto, en el encuentro se contó con la participación del Vice-Ministro de Administración del Trabajo, José Guillermo Gándara, quien explicó que el decreto no es más que una normativa que permite el fomento de la legalidad laboral. Dabamos la carga de verificar el retorno a la legalidad de cada uno de los trabajadores, dando por adoptado la vía administrativa y que tuvieran a la vía judicial. Ahora nosotros asumimos esta carga. Si nosotros identificamos que hay alguna falencia o alguna falta de trabajo, somos nosotros los obligados a activar el mecanismo judicial para el cumplimiento. Y que recordemos, este no es un mecanismo para sancionar, es un mecanismo para poder recuperar el cumplimiento. El Decreto 7 de 2017 consiste en una serie de reformas al Código de Trabajo y es una iniciativa impulsada por el Ejecutivo, la cual tiene la función de velar por qué los patronos, empleados y organizaciones sindicales actúe en estricto cumplimiento a la ley laboral. En concreto, estos cambios permiten que la Inspección General de Trabajo sea la encargada de solicitar ante un juez competente las sanciones contra empresas que incumplen el código en cuestión.